La vida que siempre has querido la puedes conseguir aquí, con Vali Total Fitness. Más que un gimnasio, Vali te da el apoyo que necesitas para lograr tus metas de ejercicio y acondicionamiento físico, para vivir más saludable. Si se puede, da un pasito y comienza hoy, visitando tu club más cercano. Vali tiene todo lo último en máquinas y equipos, clases de ejercicio en grupo, instalaciones modernas y nutrición. Además, Vali ofrece clases de ejercicio en grupos únicos e innovadores, como salsa, yoga, merengue, hip hop, steps, pilates y spinning. Y como siempre, Vali tiene membresías flexibles y económicas a tu medida. Da un pasito hoy y llama al 1-800-688-8888 o visítenos en ValiFitness.com. ¡Gracias!